Una tarde gris Entre un frío e invierno yo te descubrí Tu gran sonrisa muy ardientemente perforó mi corazón Nunca imaginé que tu luz llegara a todo este gran amor Sé que con el tiempo destruí tu fragilidad Sé que no se puede no alcanzar la felicidad Pero sé que con el tiempo la esperanza puede terminar Y hoy solo espero que el amor nos vuelva a encontrar Nunca imaginé que la luna se escapara Con mi gran amor Sé que con el tiempo descubrí tu fragilidad Y hoy solo deseo que el amor nos vuelva a encontrar Pero sé que con el tiempo descubrí tu fragilidad Y hoy solo deseo que el amor nos vuelva a juntar